¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro vídeo más de Novedades League. El día de hoy les traemos compras que realizamos en el centro y estuvimos pasando en lo que es Plaza Fantasía. A ver, acá está la dirección. Es acá, Juguetes y Novedades González y su número telefónico es 5526-5259. Y de acá nos trajimos lo que es una hermosa muñeca, que es esta. Vean qué hermosa está. Desde su pelo, que está largo. Bueno, está muy largo, vean. Viene así. Le llega hasta atrás, vean. Y por la parte de su cabecita, tiene esta diadema que tiene el cuerno del unicornio. Vean. Esta viene así, con su vestido de colores. Está muy bonito. Y está hecho de tul. Bueno, así le llaman a este tipo de vestidos de tul. Y vean, esto de acá está muy brillosito y tiene decoración con florecitas. Y también trae sus zapatitos. Miren. Está muy bonita. Esta muñeca tuvo un costo de 100 pesos. También tiene un olor muy rico. Huele muy bonito. Bueno, esta muñequita costó 100 pesos. Está muy bonita. También nos trajimos otra que tiene sonido. Vean. Está muy bonita también. Miren. Es esta. Tiene su mameluco de vaquita. Tiene sus orejitas así. Y las tiene por la parte de atrás. Están brillositas. Vean. Tiene su chupón. Y en su pancita tiene sonido. Miren. Ahí está. Está muy bonita. Está bien así. También trae su colita. Miren. Esta muñequita tuvo un costo de 130. Vean. Está muy bonita. También trae acá su gorrito. Miren. Está toda pelona. Trae aquí. Bueno, esta 130. También nos trajimos esta otra. Que está bien bonita también. Vean. Espérame. La voy a quitar acá. Vean. Esta está bien grande. Esta viene así. Tiene su pelo muy largo. Y es rojo con blanco. Tiene su vestidito. Bueno, es parecida a la Lady Boo, pero no es. Vean. Está bien bonita. Y estas muñecas están bien grandes. Vean. Miden como 70 centímetros o más. Está bien bonita. Trae su... lo que son sus zapatillas. Vean. Ahí está. Esta la vamos a dejar por acá para que la puedan ver. Y ahora miren esta otra. Miren. Esta no sé cómo se llama. Creo que es la Ana. De las... ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo de la caricatura. Ah, sí es de las Frozen. Pero creo que es la Ana o su hermana. No sé. Pero esta está muy bonita. Vean. También tiene su pelo bien largo. Trae hecha su trencita. Y su pelo es rubio. Bueno, su vestido también está muy bonito. Vean. Está bien hermoso. Está bastante grande. Y esta sí no trae zapatitos ni nada. Vean. Ahí está. También está muy grande. Igual que la otra. Su vestido está hermoso. Vean. Tiene mucho glitter en su... Este vestido. Este es de velo. Vean. Y por abajo trae lo que es este... El forro. Vean. Esta viene así. Y estas muñecas tuvieron un costo de 150 pesos cada una. Vean qué bonita. Sus ojos verdes. Y estas muñecas. Pues no tienen aroma... Bueno, tienen aroma... Normal, no tienen aroma chicle o así, no. La otra, las más pequeñas que les mostré primero. Esas sí tenían un aroma muy rico. Bueno, esta también la vamos a dejar por acá. Miren qué grandes están. Se las voy a pasar despacio. Vean. Esta es Ana. Y esta la verdad no sé. La que es de... Esta no sé cómo se llama. Pero es parecida a la Lady Boo. Y esta sí es Ana. Bueno, estas muñecas tuvieron un costo de 150 pesos. Ahora les voy a mostrar. Lo que compramos en novedades. Dorsey. Y esta tienda... Bueno, este local está en Plaza Fantasía. Está en calle del Carmen número 86, local 41. Y su número telefónico es 55-28-74-3909. De acá de novedades Dorsey. Nos trajimos juguete de pila. Que se los voy a mostrar. Miren. Nos estuvimos trayendo... Este... Bonito trailer. Que es convertible. Se los voy a mostrar. Permítanme. Este es así. Bueno, ahí se alcanza a ver... Cómo se transforma. Ahí está. Bueno, no sé si pudieron mirar el trailer. Ese tuvo un costo de 85 pesos. Bueno, se los quise mostrar, pero no sé si se pudo muy bien mejor. Entonces nada más así se los voy a estar mostrando. También nos trajimos lo que es este dinosaurio. Vean. Este tiene luz y sonido. Y este viene así. También está bastante grande. Este dinosaurio tuvo un costo de 95 pesos. Miren. Está muy bonito. Mueve acá su colita. Sus patitas. Y acá trae lo que son sus huevitos. Bueno, eso se los pone uno acá. Y cada que camina, pues los va... Los va sacando por acá. Por esta parte de acá. Bueno, este dinosaurio tuvo un costo de 95 pesos. Me lo voy a apagar. También nos trajimos un este, un camaro. Un carro camaro. Miren. Es este. Está bien bonito y está muy grande. Bueno, no sé si se alcanza a mirar acá. Pero está muy grande. Este camaro tuvo un costo de 135 pesos. Bueno, este funciona así. Vean. Es convertible. Miren. Está muy bonito porque sube, baja. Y aparte su tamaño está muy bien. Bueno, está bastante grande. Es transformer. Bueno, ya les digo que tuvo un costo de 135 pesos. Bueno, este viene así. Y este lleva cuatro pilas. Bueno, este es así. También otro que nos estuvimos trayendo fue una muñeca en patineta. Que ahorita se los voy a mostrar. Le vamos a quitar rápidamente a este las pilas. Para poder mostrarles la otra. Permítanme. Ahorita se los muestro. A ver. Ya la armamos. Miren, esta viene así. Bueno, aquí no trae su bolsita. Pero como no se las puedo mostrar cómo funciona. Bueno, su función. Nada más así. Bueno, la voy a prender para que vean más o menos cómo trae luz y sonido. Miren. 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 Está muy bonita también. Esta camina, gira y trae luces. Miren. Está bien así. Y esta lleva tres pilas. Bueno, esta muñequita. En su patineta tuvo un costo de 95 pesos. Bueno, esa muñeca en patineta tuvo un costo de 95. Bueno, de juguetes fue todo lo que compramos en Novedades Dorsey. Pero otra cosa que nos compramos también fue esta lámpara verde que tuvo un costo de 165. También hay en Novedades Dorsey. En la área de lámparas nos trajimos esta lámpara, pero ya tiene rato que la conecté y no funciona. Entonces tal vez no sirve y la voy a tener que ir a cambiar. Bueno, esas han sido todas las compras que realizamos el día de hoy. Espero que les hayan gustado. Y no olviden suscribirse y dejar su like. Bueno, nos vemos hasta en un próximo video. Bye. Bye.